La primera escuela de profetas de Argentina fundada por la profeta Graciela Meneguzzi anuncia la inscripción a un nuevo año de estudios a partir de abril comenzará el curso El Apocalipsis contando con una clase semanal todos los jueves a las 20 horas en el Ministerio Poderosa Visión cada clase la realizará la profeta Graciela Meneguzzi con la particularidad de que este año podés hacerlo a distancia en forma online con solo inscribirse usted podrá ser parte de alumnos en todo el mundo que verán en vivo y en directo cada clase también tendrá por mes los audios, videos y apuntes de cada clase al término del curso recibirá también el certificado de haberlo realizado es una oportunidad para crecer en el Ministerio Profético también recuerde que usted puede asistir a cada clase en forma libre y gratuita solo para escuchar y aprender lo esperamos para ser parte de este nuevo ciclo de Escuelas de Profetas LPL Luz de conocimiento para cambiar tu destino y bendecir tu nación